La séptima cúmula del G20 que finalizó en Los Cabos, México, estuvo asignada por la discusión sobre qué medidas se adoptarán para superar la crisis europea. Sin embargo, el cruce que tuvieron la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el premiado británico David Cameron, le puso color político a la segunda jornada de deliberaciones. Pero además de la cuestión Malvinas, Cristina Fernández de Kirchner mantuvo tres reuniones bilaterales con el presidente de China, Hu Giang Tao, con quien acordó estrechar las relaciones entre ambas naciones y explorar la posibilidad de acuerdos de cooperación en distintos rubros, con el jefe de Estado francés, François Hollande, quien le transmitió a Cristina su reconocimiento al expresidente Néstor Kirchner al señalar que reconocemos el gran trabajo que hizo su marido y usted por la Argentina, y con su paro ruso, Vladimir Putin, con el que habló sobre el inicio de contactos entre las empresas hidrocarburíferas YPF de Argentina y Gazprom de Rusia. Por su parte, el presidente Putin le confirmó a Cristina Fernández de Kirchner que Rusia será la anfitriona de la próxima cumbre del G20 que se realizará en la ciudad de San Petersburgo.